Música A mi no fueron los tres, robaron su juventud Abraza fuerte el alma, sin entender lo que pasa Por luces de la noche, entro para los fusiles Sangre que no fue vino, paseando por una casa Muchas de pie más ajenas, las que siempre fueron nuestras Una ciudad que se le alba, colgada por un medalla A la piel Llorando en silencio, escucha a Isla que abraza Amigos nuevos y viejos, llorando en el camino En silencio me quedo, estiriendo por los ojos Sin creer que se repita, sin olvidar lo que vino Llorando en tierras ajenas, las que siempre fueron nuestras Una ciudad que se le alba, colgada por un medalla La ciudad que se le alba, colgada por un medalla La ciudad que se le alba, colgada por un medalla ¡Suéltame! 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 Muchísimas gracias. Esta canción está dedicada para nuestros senos.